Mon chéri, la seductora, Lizana, un french, spanish, ullala, 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 Quiero bailar, moverlo sin parar, tú no le pares a nada, si te llevas de la gente siempre van a hablar. Bien avec moi, ramena la champaña, la mejor calidad, que esta noche tú y yo nos vamos a desacatar. Uh la la, uh 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 la la, bien avec moi, je vous couche avec toi ce soir. Yo no le paro a nada, que la gente diga lo que quiera hablar, total tú no me ganas, tú no resuelves mi vida, yo me fude, tú se va. Yeah, uh 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 la la, bien avec moi, bebé, tú y yo nos vamos a desacatar, esa bebida a mi me pone crazy. Bien avec moi, ramena la champaña, la mejor calidad, uh la la, on va a faire la feta ce soir, je me fude, uh la la. Todo el mundo está nervioso y yo gozándome la, yeah. Uh 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 la la. 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 Uh 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 la la la. Uh 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 Flow, sorti, tout droit, mon negros de Medellín Republike de Ménuco Oh la la 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 Oso Black Entertainment Mister Jason Virginia Fashion Christian Production Baby Mangerie Je t'aime beaucoup, Belvie Toi, mon amour La Roca Production Luisana La Seductora La Real Reina Urbana Yeah Mélissa Mika Sébastien French And Spanish Girl Yeah La Seductora Luisana ULALA Ja, ja, ja 혀 Yeah Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja injustice lichkeit